Desde mi colchón No hay hambre, no hay perros, policía, ni desastres naturales Despierto entre sudores, de esta alegre pesadilla Ser consciente que en el sueño este terminaría Fuera del colchón, empieza la batalla Ganándome el pan, sin sentirme humillada Escapo de la poli, porque tomo marihuana Sospechoso, habitual Mientras que el humo la palma Descansa en nuestros sueños, entre nubes de algodón Mientras hacen asunto, que la vida sea solo ilusión Y si los palillos, que abro los ojos Mis sueños llegan de la mano de otros Despierto, no me dejo llevar por lo que me dan hecho ya Yo no quiero, no Seguiré el camino que han escogido aquellos Pa' que todo es en su sitio y respire Realidad y espectáculo hacia este mundo Que no entiendo Sus trampas mentales, codicia y dinero Juegos morales, el negocio del suelo Y el hambre en mis continentes enteros Que yo haré y que viví mucho una vía Pa' escaparme en silencio Y seré mundo a nadie en la vida Persiguiendo mis sueños Con mucho que siga despierto No, gasto en sus tiendas No, no, me compran sus rebajes No, soy un culpable más Hace que este mundo la palme Descansa en nuestros sueños, entre nubes de algodón Mientras hacen asunto, que la vida sea solo ilusión Y el chino espadillas Que abro los ojos, mis sueños Se cambian de la mano de los dos Aquí no hay control No veo ningún coche pa' tuya Aquí nadie pregunta ¿Quién coño soy yo? No hay trampa, no No hay lío Y vivo en la hipnota Y se vive mejor Si quieren Que no despierte Y deje que me controle Que gane mi dinero Y que lo gaste Que compre Que no tienen bastante Como que no tienen bastante Y van a por gente como yo Como yo Como yo Que no entiende de ley esto no Como yo Porque encajo en el perfil Como yo Como yo Y quieren enseñarte a vivir Pero yo Yo no sé lo que esperan de mí Me escondo en el monte Mientras veo crecer las casas Soy testigo presencial De que este mundo la palma Descansa en nuestros sueños Entre nubes de algodón Mientras hacerás un lujo Que la vida sea solo tu ser Y si no es para mí Es que abro los ojos Mis sueños Se cambian de la mano de otros Que la vida sea solo tu ser Que la vida sea solo tu ser